Siguiendo ahora con el tema, porque al final la cosa siguió picante entre Staryuki y Maricel. Que por cierto, dicho sea de paso, yo era amigo de Staryuki. Me dejó de seguir después de todo esto. Aquellos yo creo donde, igual, nunca fuimos amigos ni nada de eso. Staryuki llegó un día a esta misma directa que hago aquí en Twitch y me donó y todo bien. Me escribió por Instagram y listo, ya está. O sea, no es que fuimos amigos nunca ni nada parecido. Tampoco enemigos, evidentemente. Le hice una crítica y se enojó mucho. Y ya está. Eso fue lo que sucedió. Parece que se enojó y me dejó de seguir. No me dijo nada ni nada y ya está. Tampoco es que me duela. O sea, simplemente lo cuento como algo curioso y algo que además es rentable. Porque me imagino el título de Oscar es malo. Gracias por la suscripción, bro. Me imagino el título de Oscar es malo como Staryuki era mi amiga o algo así. Me imagino a Oscar es malo el título que le pondrá este tipo de videos. Pero bueno, Staryuki pone acá, dice, era papearla, no jubilarla a la señora. Que creo que Maricel es hasta más joven que Staryuki, pero bueno, las cosas como son, ¿no? Yuki se basa, su personaje precisamente se basa en aparentar ser una mujer muy, muy, muy joven. Y bueno, al final, eso como quiera que sea, te da la posibilidad de llamarle señora a una mujer como Maricel, que se viste más tradicional. Está acostumbrada a que le laman los pies. Y cuando alguien la crítica, pues se enoja y deja de seguir. Ese es el nivel de madurez. Sí, no sé. Yo no me voy a poner a... Sí, probablemente. Pero tampoco me voy a poner a darle vuelta ni nada de eso. Porque como digo, no era algo relevante para mí. O sea, a mí si Maricel se enoja conmigo, yo trataría de decirle, che Maricel, no te enojes. O sea, fue una crítica normal. No tengo ningún problema contigo, no tengo ningún drama contigo. Es una diferencia que tenemos con respecto, por ejemplo, al matrimonio o al biologicismo. De más de menos que puede existir, pero ya está. O sea, no te lo tomes tan a pecho. Y bueno, es Fernando quien tiene que interceder por Staryuki. Y aquí Casaberte se ve que ya está metido. Dice, ¿a poco la señora está pendeja? Que no puede... Está tan pendeja. Bueno, así hablan los mexicanos. Que no puede contestar ella misma. En verdad necesita uno de sus arrastrados para defenderla. Suavecito. Suavecito entró a Casaberte como elefante en cacharrería. Tremendo trabajo de Fernando. Pone por aquí Fernix XYZ. Fenrir XYZ. Fenrir XYZ con este logo de lo que sea que sea el logo. No tengo idea de qué es lo... Una persona que insulta a otra diciendo inceles porque claramente es un sim arrastrado. Eso es ley. Bueno, por ahí sigue. Está Fernando de casualidad. No hace una multicuenta de Staryuki. No tengo idea. Yo sigo pensando que Staryuki no tenía que seguirla. Sigo pensando que se equivocó. Yo creo que el mejor consejo de todos se lo he dado yo a Staryuki. No tenía que seguirla. No tenía que seguirla. De verdad. Pero bueno. Yo menos mal que no estoy en Twitter. Estoy muy contento de no estar en Twitter porque Twitter es un agujero. Pero se prueba lo que dijo Maricel. Staryuki se vale de su sim hasta para contestar. Los sims de Staryuki no tienen dignidad. Staryuki no tiene talento más que para entrar en sí. Pone Carla por acá. Qué bueno. Un saludito, Carla. Un saludito. La niña de 26 años con contenido de 5 en IQ jubila a la señora de 25 años que aporta contenido útil a la sociedad. Ok. Ok. Está bien el tocayo mío. Está bien. Está bien. Bueno. Vamos a ver cuáles son... No. Esto es lo mismo. A ver. ¿Dónde tengo los puntos? Ah. Aquí está. Hilo respondiendo a la señora Pick Me Girl, Maricel, sobre el video que hizo sobre Staryuki. Sobre. Sobre. Sobre el video que hizo sobre Staryuki. Hoy me levanté con ganas de papiar. Pone Fernando. Dana. Siski cheese, baby. Ja, ja. Y el ícono de Fernando es una rata rosada. Dios mío. Qué poquito se quiere en la vida. Qué poquito se quiere en la vida esta gente. Gracias por esa suscripción. Soy Marc. Yo me... Si tú tienes que poner un ícono como este... No lo sé. Capaz que me imagino o un chamaquito de 13, 14 años por ahí, más o menos, que no tuvo padre presente. O me imagino un señor de 30 y la muerte, entre los 30 y la muerte, calvo, que hace una semana más o menos no se baña. No lo sé. Es lo que yo me imagino. Capaz que estoy equivocado. Capaz que estoy equivocado. Pero con este tipo de logotipos es lo que yo me imagino, más o menos. Bueno, lo primero que hace la señora es poner esta imagen en su video como insinuando que Staryuki está desnuda o hace contenido desnuda. Si ya comienza así, imaginen el resto. Bueno, Fernando, para aprobar o para desaprobar tu punto, a ti mismo te censuraron la imagen. O sea, para desaprobar tu punto, a ti mismo, Twitter, te desaproba la imagen. A Twitter no le gustó tu imagen y por eso la tiene como contenido adulto. Y ojo que esta imagen ya está tapada. No es la que puso Maricel en el video. O sea, no es la que podía haber puesto Maricel. Ya Twitter te la tiene como warning, contenido para adultos. Y sin embargo, mira, Twitter no tapa esta. Esto es increíble. ¿Por qué no puso la imagen original, señora? ¿Es necesario mentir al público porque sus argumentos son muy pobres? ¿Qué barbaridad, una chica? La realidad es que probablemente, muy probablemente, esto de YouTube te lo pase en un primer momento como contenido explícito o algo así. Puede pasar, puede pasar. Sobre todo, depende de qué parte del video, en qué parte del video lo pongas. Puede ser que la IA de YouTube sí te lo catalogue. Pero bueno, Fernando, yo no creo que trabaje con YouTube, por eso no lo puede saber. Entonces, esto sí puede pasar. Esto sí lo entiendo. Así que vamos a seguir. Otro video tapado. También pone un video censurado de una actriz Nopor insinuando que es Staryuki para que vean el nivel de Q3 de esta señal. Ah, esto sí no lo sabía. Mira, a ver si esto es un argumento válido. Puede ser que sea un argumento válido este. Puede ser que este sí sea un argumento válido. Puede ser que este sí sea. Porque, claro, la luna acá atrás... Bueno, puede ser que sea un argumento válido ese. Puede ser que ese sea válido. Otra cosa que hace en el video es criticar a las personas que están bailando con Staryuki insinuando que ellos pagaron por hacer ese baile. No, 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 nunca insinuamos... Maricel insinuó que pagaron por ese baile. No, a ver, no, no, no insinuamos que pagaba por el baile. No, yo lo que dije es que no cogían así a un montón de tiempo y que la miraban con cara rara, pero no. Yo nunca dije que le pagaran específicamente por el baile, ¿eh? Y creo que Maricel tampoco. Maricel dijo eso. Ella sí lo dice así. Ok. Bueno, yo creo que... A ver, porque también aquí hay que ver lo que quiere, de alguna manera... Lo que quiere es recoger Maricel. Si lo dijo, le doy el punto, ¿eh? A Fernando. No, ningún problema con la rata rosada. Si lo dijo, le doy el punto. Pero yo creo que lo que quiere decir Maricel es que pagan todo lo otro que pagan para llegar ahí en ese momento. Bueno, ¿no está? Ya casi un año y medio. Un abrazo grande, bro. Gracias por eso. Y, Descartes, gracias por eso también. Bueno, vamos para allá. En primer lugar, esa juntada con sus seguidores la hizo en los Headland de México. De los más de 100 streamers que estuvieron ahí, ella fue la única que organizó una juntada con sus seguidores gratis sin tener la necesidad de hacerlo. Está bien. Yo no te digo que no, pero es raro. ¿Sabes? Yo hice una quedada, por ejemplo, en Madrid con mis seguidores. Es raro si yo lo que hago con mis seguidores es ponerme a bailar y ellos me están mirando con cara de... No, no quiero decir la cara, pero ustedes saben qué tipo de cara es. No lo sé. Al menos yo lo veo así. Nadamente. Puede ser una buena defensa de Fernando. En segundo lugar, los seguidores fueron los seguidores los que pidieron hacer ese baile por las risas como lo haría cualquier hombre con sus amigos. No, yo no hago esto, ¿sabes? Yo rolo y todo esto, pero esto está reggae. Tú me perdonas, Fernando, pero esto está raro. Son cosas que... Bueno, esto no sé qué cosa es. Y esto es otra cosa también. Y esto es otra cosa también. Bueno, son cosas muy diferentes. Yo no veo a nadie mirándose con las mismas ganas. No lo veo, pero bueno. Luego la señora... Le siguen diciendo señora Maricel como si fuera una ofensa cuando ha dado una chica de veintipocos años. O sea, Maricel es súper fuerte. Lo cierto es que cuando vemos rolar Yujitsu, nuestra cara no es tan distinta. No, es solo admiración. A ver, el instinto cuando estás haciendo Yujitsu, yo qué sé, me van a romper un brazo o me van a... No es el mismo. No es el mismo. Pero bueno. Luego la señora se ofende porque le llamaron Pimmy Girl y pone una definición que prácticamente la define a ella misma. Su contenido se basa en decir que la mujer es mala y el hombre es bueno. También presume de que lee libros y que aporta más a la sociedad que Staryuki. Acá no... Bueno, no le doy la razón acá. Acá creo que Maricel, si es verdad, que da un contenido para mi gusto mucho más profundo, me parece. Pero bueno, acá no creo que tenga razón. Por otro lado, Staryuki hace todo lo contrario. No tiene pelos en la lengua en decir cosas que molestaría a muchos hombres. Lo he puesto que haría una Pimmy Girl. A ver qué dijo. Mire, si la p*** aparece en su casa y usted tiene que entregar la vida de una persona, ¿cuál sería? ¿La suya o la de su esposo? ¿Mi familia? No. ¿La ven? Andar de viuda alegre, mi hermana. Ella no tiene edad. ¿La suya o la de su esposo? O la de mi esposo. La mayoría de las mujeres van a responder esto y es normal. Es una cuestión también aquí, si se quiere, un poco Jackie y sí biologicista. Normalmente los hombres a través de la historia somos más protectores y las mujeres están más adaptadas. Y esto sí se hace, incluso por ética y por moral, ya que los hombres somos más fuertes. Por lo tanto y demás, el deber de ser más fuerte es proteger al más débil. Así que la mujer está adaptada a ser cuidada y el hombre a cuidar. Si la p*** aparece en su casa y tiene que dar la vida de alguien. Ah, qué p***. La vida de alguien. ¿Quién sería? ¿La tuya o la de tu esposa? La mía, güey. ¿Por qué? Eso es normal. Esto creo que sí, incluso quizás me lo van a hacer pasar por biologicista, pero es un principio que venimos practicando y que incluso nuevamente se refleja en la ética y la moral. ¿Cuándo? Cuando los hombres vamos al servicio militar, vamos a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos los trabajos con mayor peligro, etcétera, etcétera. Es normal y nos viene hasta cierto punto en el ADN. Sería muy cobarde querer yo vivir, güey, cuando tengo la oportunidad de darle vida. Se le han dado cuenta que los hombres, o sea, los hombres a quien entrevistaron son hombres de 40 hacia arriba, son hombres mayores. O sea, porque si tú le preguntas esto a los hombres de ahora, no te van a decir esta respuesta. Creo que tienes razón, porque se están construyendo hombres súper débiles, pero aquí no está diciendo nada polémico. Los hombres de antes eran hombres, los hombres de ahora son princesos que quieren ser mujeres. Bueno, tienes toda la razón del mundo Yuki en esto, pero bueno, en varios pasajes del video la señora insinúa que si Yuki dijera que tiene novio, todos la dejarían de seguir. El año pasado cuando se filtró el audio de Yuki con alguien que al parecer era su pareja, sus seguidores no bajaron ni dejaron de crecer en ningún momento. Y aquí te pone todo el average de seguidores y todo esto. Bueno, ahí yo no me voy a meter porque no tengo idea del tema de los chismes, pero sí, por ejemplo, muchos de ustedes que la siguen a ella o que la han seguido a ella, me dijeron que hubo muchísima crítica en su momento. Y que se habían puesto encendidos y que cómo que tenía novio y que no sé qué y que no sé cuánto. Y por otro lado, Fernando, le das la razón a Maricel porque ¿por qué se tuvo que filtrar que ella tuviera novio? Porque lo estaba escondiendo. ¿Y por qué lo estaba escondiendo? Porque sabe que le puede afectar. Yo creo que aquí tú mismo le das la razón a Maricel. Cuando pones que se filtró que tenía pareja y no sé qué y no sé cuánto, ¿por qué lo estás escondiendo? Tú mismo le das la razón. Para mi gusto, ¿eh? No sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que le da la razón. Así que bueno, comparémoslos con la otra funa que pasó. No me interesa esto. ¿Por qué no se vio afectada por esa funa? ¿Por qué la comunidad respeta la vida privada de ella? No tiene sentido. O sea, respetarla, la tiene que respetar, pero por obligación. No es que le quede otra alternativa ni nada parecido. La señora se queja de los seguidores que le duermen a Yuki. ¿Qué pasa, tío Green? Ya casi dos años, pero cinco años viéndote en general desde tus inicios. Un abrazo grande, bro. Gracias. Esta Yuki, a quien que le informe que eso viene de la mayoría de streamers. Lo peor es que ella hace lo mismo, que critica. Tiene su Paypal en la descripción. No, no, no. A ver, no es lo mismo. Yo sigo pensando que no es lo mismo. En el sentido de que Maricel dice una cosa y esta Yuki otra. Aquí creo que te pierdes de nuevo. No es lo mismo que te vean por bailes sensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Que ojo, vuelvo y repito, esos problemas de cada cual. A que simplemente tú le estés diciendo, bueno, yo creo que esto es lo mejor que debes hacer como hombre. La diferencia es notable. Para mi gusto, ¿eh? Pero, nuevamente, esto es ética y moral de cada persona. Lo más ridículo es que critiquen los ASMR de los más de 100 videos que tiene esta Yuki. Lo peor que pudo sacar es criticarle a ella haciendo ASMR con slime y otro con un plato de... Es que, a ver, yo te voy a decir la verdad. A mí esto sí me pareció muy raro, lo del plátano estuvo rarísimo. Yo qué sé. No es que me caiga mal el Staryuki ni nada parecido, pero son cosas raras. Son cosas extrañas. A mí. Pero lo que pasa es que yo soy conservador rancio y tengo mentalidad de boomer. Entonces, como soy conservador rancio y tengo mentalidad de boomer, estas cosas me parecen raras. ¿Tú te imaginas que yo saliera aquí? Déjame ponerme en pantalla completa ahora. Haciendo algo así. A ver. Algo como... Es raro de... Pero, pero, pero a huevo, boludo. Es una cosa rarísima. Es súper extraño. O sea, yo qué sé. Esta Yuki es una chica bonita y, bueno, este tipo de cosas. Yo qué sé. Pega, no sé. Pero es rarísimo, ¿sabes? Claro, soy feo como un mono y por eso queda más raro todavía, pero sigue siendo raro. Nunca en la vida habíamos visto a alguien haciendo ASMR. Ni Maricel dijo eso, ni yo dije eso, ni nadie de los que criticó dijo que nadie más había hecho ASMR. Esto es una forma muy estúpida de analizar la crítica que se le está haciendo. La crítica que se está haciendo es que esto, evidentemente, es un contenido un poco turbio, un poco raro, que la gente lo ve por morbo. Eso es lo único que se está diciendo. Nada más, ¿no? Que es que nadie ha hecho ASMR. Fernando. Desde el video de Turbo Plan, criticaron a Staryuki por hacer trends de TikTok. No había visto algo tan ridículo. Más 6S marca, pa. Gracias por la suscripción, bro. También critica a Staryuki porque se vista de Mike. Mira, yo no sé qué cosa es Mike. Por ejemplo, aquí tú te das cuenta que soy boomer. No lo entiendo, boludo. Ah, me dicen por ahí que solo es inglés. Ah, boludo, entonces me mataron. Es que está frito en inglés soy yo. Es que está frito en inglés soy yo, entonces. Bueno, me mataron, me ganaron ahí. Me ganaron ahí. No, yo pensé que esto era un disfraz de, ¿cómo se llama? De muñequito manga. Por eso me confundí. Porque yo lo he visto con muñequitos manga. Y esto creo que son muñequitos manga. Y pensé que era algo relacionado con el manga. Me papearon, me papearon en esta. Ah, también tiene que ver con los muñequitos manga. Es que me pierdo, me pierdo. ¿Cómo tiene que ver con sirvienta y con muñequitos manga? No, pero sí. Pónganse de acuerdo, gente, en los comentarios. Quedamos en empate, me pone. No, yo en serio. Yo pensé que tenía algo que ver con los muñequitos manga. Pensé que tenía que ver con eso. Entonces dice, creo que la señora no sabe que son los cosplays. Y la llama Friki. Yo, yo, yo. ¿Qué quiere que te diga, bro? Para mí el único cosplay que se puede utilizar es un traje de Yu-Jitsu. Es un gi. Es un kimono. Ese es el único salado cosplay que te puedes meter. Y el otro cosplay que te puedes hacer es el de Alex Pereira. Si te quieres poner plumos en la cabeza y pintarte la cara de rojo, permitido. Todo lo demás, fuera. O sea, fuera. Hay que preguntarle al experto. Llamen a Rayo. Hay que llamar a Rayo, que es el que más sabe de Friki. Tiene razón. Tiene razón aquí. Que son los cosplays y se llaman Friki. A la persona que le gusta el anime, se ve que dejó Cuba, pero todavía le quedan cosas de Fidel Castro en su interior. A ver, Fernando. Supongo que eres un, bueno, uno de estos cubanos que más o menos tiene idea, pero que acusa a todos los cubanos del tema de que no ha dejado a Fidel Castro. Que nadie ha dicho que ella no puede hacer lo que está haciendo. Nadie ha dicho eso. Yo lo único que he dicho es que es raro. Que a mí me parece raro. Porque siento que es una chica de una edad X que se está infantilizando para parecer mucho más pequeña de lo que realmente es y que muchos hombres se fijen en ella. Por eso, por aparentar ser muy joven. Y creo que más o menos lo que intentó decir Maricel. No lo sé. Eso es lo que yo interpreté. Y a mí eso me parece raro. Es medio raro. Es medio turbio. ¿Qué quiere que te diga? Yo predije este enfrentamiento. Ahora espero el de Maricel V. No sé quién es Javi, pero bueno, no tengo idea. Bueno, pero esto ahora es Fernando contra Maricel. No tiene nada que ver. Ah, pero si lo hacen hombres... Me parecen igual de pelotudos si lo hacen hombres, Fernando. Igual que me parece que tu rata rosada es de los más raros que he visto en mi vida, también esto me parece raro. Hombres vestidos como muñequitos manga o lo que sea que sea esto que estén vestidos. Y creo... Me importa. Mira, este fue el que reaccioné el otro día. Esto está rarísimo, bro. Esto está turbio. O sea, esto está turbio. Está raro, men. Está raro. Está... Está turbio. Yo entiendo que a los hombres de hoy estas cosas les parecen buenas y todo, pero está raro, bro. Un boomer como yo lo ve y dice, esto está raro, bro. ¿Está raro o no está raro? Está jodido, bro. En Mariana se ve mejor con guantes de bolseo este, ya que me lo están diciendo por ahí. ¿Cómo se ve en Mariana mejor? ¿En esta foto o con guantes de bolseo? Está raro, bro. Está raro, men. Está rarísimo. O sea, yo creo que le has dado todavía más la razón, Fernando Maricel. O sea, mientras veo tu respuesta es como, sí, Maricel, tiene razón en todo. Sí, no le puedo quitar la razón. Sí, sí. Sí, veo esto y digo, sí. Está rarísimo esto, macho. Está raro. Está rarísimo, bro. Otra cosa que critica a Star Yuki es que hace unos años hacía... Es que es como el fetiche básico de los japoneses con la infantilización. ¿Qué mierda es esto? Que aún se ha extendido en los más fantásticos del manga y anime. No me sorprendería si Star Yuki tiene fandom japonés por utilizar ese estilo de contenido. No, no tengo idea. Esto supongo que es abrir la boca, ¿no? Esto es abrir la boca. Aigao, aigao. Soy boomer, me lo tienen que explicar. Aigao tiene que ser abrir la boca, porque de lo contrario, como si nadie más lo hiciera en Twitch. A ver, Fernando, métete esto en la cabeza. Todos ustedes son raritos. Los que les gusta ver a gente haciendo esas cosas son raritos. Es raro, pero no raro. No raro, raro, pero raro, raro. Raro de... No raro de, bueno, sí, es un chico que anda solo y en ocasiones tortura perros y gatos y le saca... No, es raro. A este man hay que... No voy a decir lo que iba a decir. Bueno, termina en tirarlo arriba. Es raro, es raro, men. Estos son cosas raras, de verdad. Soy yo, o quizás es que para este mundo el raro soy yo. Pero que alguien tenga que hacer esta cosa, un stream, y que para colmo eso se llame aigao. Aigao también es una palabra en inglés. Digo, porque tampoco la conocía, ¿eh? Aigao es una palabra en inglés también. Estoy perdido. No. Ah, es japonés. Aigao, ok. Es japonés, ok. Seguramente, si lo hacen hombres, ella no le molesta. Che, me molesta, esto es rarísimo. El Mariana está metido. ¿Qué haces aquí de nuevo, hermano? Esto es rarísimo, bro. ¿Por qué estoy viendo hombres aquí de veintipico, treinta, treinta y pico de años haciendo estas cosas? Es rarísimo. A huevo. Se enojarán conmigo toda esta gente, lo que es raro. Es muy raro, gente. Es raro. Lo haga quien lo haga, ¿eh? Es rarísimo. En varias ocasiones me refiere ese trabajo de esta yuki, las críticas sin conocerlas y ni sabe qué hacen sus directos. Pero ¿por qué no mejor vemos la opinión de sus colegas? Nah. La opinión de todas las que se visten. ¡Ja, un gato, boludo! ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué tal? ¿Qué van a decir la opinión de todos? Mira a toda la gente que tú sigues. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Usted está raro! ¡Esto está exquisito! ¿Qué opinión van a tener? ¡La misma! ¡No te jodes! ¡No te jodes! Como que le pregunte, yo qué sé, a Oscar, a Joe Rogan, a gente así, ¿no? ¿Qué opinas de un youtuber de MMA? Y bueno, más o menos lo mismo. ¿Qué hace? ¿Lo mismo que yo? ¡Cool! ¡Bien! Yo qué sé. Si te viste todo raro, te pones pelo y pareces un muñequito manga, pues supongo que lo mismo. Pero sigue estando raro, Fernando. Es una cosa muy rara, bro. Es raro. Ojo, para los boomers como yo, que no los entendemos, ¿eh? Ustedes de generación Z no... Imagínate tú. Son streamers que ven diariamente el trabajo que hace Yuki. Bueno, ok. ¿Y qué? Para terminar, con broche de oro, la señora llama a su madre para validar todo lo que dijo. Se ve que no quedó conforme con sus argumentos y necesita reforzarlos con los de alguien más. ¡No, Fernando! Lo que demuestra es que tiene madre. Es lo que demuestra que la madre tiene unos principios y unos valores. Y que como tiene una madre decente, presente, no anda con un logo de un ratón rosado en Twitter defendiendo a una persona que hace cosas raras de muñequito manga, ¿sabes? Eso es lo único. ¿Cuánto tiempo habrá dedicado Fernando a esto? ¿Cuánto? O sea, mamita, mamita. Bueno, y yo vuelvo y repito, yo creo que Star Yuki se está equivocando. Yo no quiero bif con ella ni nada de eso. Todo este bif para mí es pura joda. O sea, no me interesa mucho y es pura joda. Pero yo creo que no debería de seguirse metiendo, de verdad. Aquí Maricel le respondió a uno, dice... Hola, Alex. Es otro. Evidentemente no es Fernando. Es Alex. Con tilde en la A. Alex el león. La foto de bikini con emojis es un recurso que usa mi editor para que YouTube no desmonetice. Esto es una realidad. No es que Oscar es amiguito de Maricel. No, yo cuando tengo que debatir algo con Maricel lo debato y ya está. Pero esto es una realidad. Si no lo haces, te desmonetizan el video. Si te desmonetizan el video, YouTube no te lo promociona de la misma forma. Pero bueno, es algo bastante típico. No hay intención de hacer creer a la audiencia que ella está desnuda. Yo sabía que ella no estaba desnuda, por ejemplo. No soy tonto. Yo lo vi y sabía que ella no estaba desnuda. Y además se los dije. Le dije, bueno, Yuki es una de las que utiliza hasta cierto punto bastante ropa. Ese video se mostraba originalmente sin ser difuminado. Lo difuminé después de publicarlo con una opción que da YouTube. Esto es verdad. Porque alguien me advirtió que era una imagen hecha de inteligencia artificial con la cara de Staryuki. Ah, esto fue lo que pasó con la imagen de la actriz XXX que ella puso en el video y por eso lo difuminó. Al parecer. Igual hubiese sido bueno que pusiera una aclaración. Lo puso mi editor y yo no advertí a revisar el video que se trataba de una IA. Es un fallo mío y yo soy responsable. Mira, Maricel se hace responsable y carga con... Yo creo que el único punto realmente válido, ella lo responde aquí. Es por eso que lo difuminé entero. Igual, igualmente, cualquier video de Staryuki en sus redes oficiales hubieran válido de igual modo. Aquí no estoy tan de acuerdo, pero... Porque esa chica salía en hilo dental y yo no la vi en hilo, pero tampoco la sigo. Entonces, o sea, no la sigo fervientemente como los que se le cae la baba y fueron a bailar. Entonces, no sé. Gracias por lo educado de tu pregunta. No es ironía. Un saludo. Por cierto, al querer contrastar que el video de Staryuki era IA, como me advertían, me encontré en internet, lamentablemente, imágenes de contenido tratadas de explícitos generadas por IA con la cara de IA. Lo cual me parece profundamente lamentable y patético que le hagan eso a ella o a ninguna mujer. Por eso denuncio en mi canal que la hipersesualización de esta sociedad... Gracias por la suscripción. Que la hipersesualización de esta sociedad moderna está llevando a una deriva autodestructiva de consecuencias impredecibles a la que tenemos que poner fin. Y la pregunta sería, ¿y por qué precisamente ella es la que está en todas esas caras? Te has preguntado el por qué precisamente ella es la que está... O sea, la cara de ella es la que está en esas imágenes. Y no, en todo caso, la cara de Maricel. Probablemente porque Maricel no desprenda lo mismo que desprende ella en su contenido. Y ahí yo creo que ya uno se puede dar cuenta de la diferencia de contenido. Esto nos debe hacer reflexionar también de los límites de la IA y el daño que puede causar cuando está malintencionada. Cada persona, con lo que hacemos, aportamos un granito de arena para que las cosas mejoren o para que se vuelvan aún más tolaces. Cuanto sin ardido, te escribe por... Bienvenido. Es patético el tipo que trata de defenderla y quedó como sin supremo. Bueno, ya está, supongo que es más el... Ve, este tipo de cosas, yo lo entiendo en el anime como tal. En lo que es el muñequito manga y todo eso. Yo lo entiendo. No tengo drama. Pero ya cuando tú eres una persona que está creciendo, que está madurando... Es que es turbio, men. Es turbio. Porque, por ejemplo, creo que en Dragon Ball Z la mujer de Goku o algo de eso también... Y vi que Akira Toriyama había dicho ciertas cosas, había sido polémico y todo esto. Pero es que es turbio, men. Es turbio. Y yo... O sea, supongo que hay un montón de gente que ya ven esta imagen y se están pajeando con ella, ¿sabes? Pero bueno. Apuesto que los mismos sin que la defienden a capa y espada son los que hacen contenido no por de Staryuki con ella. Lo más probable, la sociedad está enferma. Parecía que genera dinero destruyendo a otros de Steamers, banco. Bueno, no creo que lo hiciera por destruirlo. Fue Staryuki la que le contestó. Y aquí es donde yo digo que no debía haber contestado. Bueno, yo creo que mayoritariamente Fernando le da la razón a Maricel. Fernando también creo que le da la razón a Maricel. Ese es mi punto de vista, ojo. Pero yo qué sé, bro. Es lo que yo opino. Y por ahora me retiro de este tema. Espero que no siga. O sea, yo creo que ya debería de morir aquí este tema. Me parece que debería ya de morir directamente. Creo. Pienso eso. Vamos a ver si pasa o no. Mañana tiene silo de Fernando. No tengo Twitter, boludo. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. No me interesa, Fernando. No me importa, Fernando. Me chupa tres huevos, Fernando. Así que bueno. Capaz que me ha dado un Twitter un día. Capaz. Pero por ahora no lo tengo. Y Kutu todavía está en un sací. Están almuerzos ahora. Están ahí almuerzos ahora. Andaban todos juntos ahí almuerzos. Entonces está.